¡Con el poder de Greyskull! ¡Yo tengo el poder! La vamos a ver, como ya saben, seguimos con la serie de figuras KO o bootleg y pues vamos a darle, ¿no? Miren, la verdad sí estoy muy emocionado por esta figura, ya la abrí, justamente la acabo de abrir hace unos 5 minutos y luego agarré mi cámara para mostrarles esta figura. Me la armé, ya saben, de Millennium Toys. Entonces, vamos a verla. Bueno, empecemos con la cajita. Cajita, pues viene lo que es el atuendo, viene en una caja de cartón, viene con ilustración del atuendo de Ichigo. En la parte de abajo viene el año, ya se la saben, es una figura Dazin, action figure. Nada más que no viene Dazin, muy raro. Y es del 2020, fíjense, apenas tiene un añito esta pieza. Aquí, los costados, me gusta mostrarles toda la caja, me vino dañada, es normal, no tengo problema. Y en la parte de atrás, miren, viene Bleach. No soy muy, muy fan de Bleach, de hecho, el anime ni lo vi y el manga me quedé casi al principio, pero me gusta, me gusta. Aparte vi la figura y dije, me la tengo que armar. Ok, empecemos a abrirlo. Se abre del libro, miren, muy interesante. Ahí ya están viendo la pieza. Ahorita la saco, ahorita la saco. Abrimos la caja en forma de libro para poder ver la pieza. Viene lo que es un imán en esta parte, para que se pueda cerrar completamente. No se cierra muy bien, porque le hubieran puesto, yo creo que otro imán aquí. No, para que quedara así. Pero bueno, detalles de caja que ya saben que no me interesa. Se abre en forma del libro y miren lo que vemos cuando abrimos. Este está muy chingón. Este detalle se agradece un chingo. Miren, la máscara. Aquí ya podemos ver la pieza. ¿Con qué contiene? ¿Qué contiene? Perdón. Y no se ve muy chido por la luz que tengo, pero ahorita la sacamos. Vale, así la cajita. Pues vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ahí, quien haya visto Bleach, denle like al video. Después lo veo. Ok, vamos a hacer a un lado la caja. Miren, aquí ya vemos. Como ya saben, como nos tienen acostumbrado a las marcas Dazin, viene con una base que regularmente todas se parecen. De hecho es el mismo molde, nada más que le ponen diferente textura o diferente pintura. Dos postes, ya también saben, uno largo, uno corto. Y dos pinzas. Vamos a empezar por la basecita. Bueno, a comparación de la figura de Slam Dunk, que pueden verlo aquí en el canal. Le hice también un unboxing a una figura de Slam Dunk igual de la misma marca. La figura de Slam Dunk tenía esta base como diseño de duela. Nada más que les había comentado que venía como una estampa. Entonces la habían pegado y se veía la estampa. En este caso no, fíjense. No se alcanza a apreciar como muy chido, pero tiene relieve. Si yo la hago así, raspa o se suena como raspado. Igual se ve como si fuera una duela de un dojo o algo parecido. Pero esta no es una estampa. Esto sí es justo del plástico. Entonces aquí sí no hay bronca que se te cae el agua o algún tipo de cosa que se maltrate, ¿no? Tal vez en pintura, pero no mucho. Y de hecho está muy bien hecho. Miren, se ve el relieve y se ve el detalle como si en verdad fuera madera. Está muy, muy chida la basecita. Ya saben, la parte de atrás, todo es lo mismo. Este unboxing no va a tardar casi nada porque no contiene muchas piezas, pero la pieza está muy chingona. Vamos a abrir. No la puedo abrir. Ah, es que aquí tiene, aquí en medio. Ok. Ya se puso, ya se pudo. Bien, vamos a... Ya saben, ¿no? Vamos a darle primero un vistazo a los accesorios porque me gusta hacerla de emoción. Tres pares de cambios de manos. Su espada icónica. Y tres cambios de rostros. Aquí viene. No se alcanza a ver muy bien ahí. Bueno, tres pares de rostros. Y su máscara... No recuerdo. Ah, se me movió. Disculpen. Ok. No recuerdo esta forma o esta máscara. Déjenlo en los comentarios. Les digo, no soy como muy fan de Bleach, pero la figura me gusta. Pero viene. Vamos a ver si se la puedo poner o si se puede poner. Y viene la figura. Como ya saben también, los Dazin vienen con ropita de tela. Bien, esto es tela. De una vez vamos a sacarlo. Disculpen si se descuadra un poquito. Le di un golpe a la cámara. Vamos a tratarlo de acomodar bien. Creo que ahí está. Ok. La figura. Ya saben. Lo mismo que un Dazin. Cara súper bien hecha. Déjenlo enfocó. Cara súper bien hecha. El material, ya se los había mencionado. La textura del plástico que es la piel. Se siente más suave. De hecho se siente con un poquito más de plástico. Pero es casi lo mismo que una figura como la de Slam Dunk. La ropita de tela. Plástico. Miren. Plástico, plástico. Por eso les digo que este unboxing no va a tardar mucho. La cara me encantó. El color del pelo si es un naranja. El típico del personaje. Hasta sus ojos. Sus ojos si son naranjas. O color naranja. Disculpen. Aquí viene la figura. Y cambios de manos. Pues vamos a proceder a cambiarle las manos y el rostro. A ver qué tal nos queda. Vamos a quitarle este. Y vamos a ponerle el de su espada. Pero que la agarre con la mano izquierda. Vamos a ver. Ok. Aquí hay una mano. Y vamos a ponerle esta otra. Abierta. Miren. Súper bien. Las manos ya quedaron. Vamos a ponerle la espada. Bueno vamos a ver la espada primero así solo. Plástico. Plástico me hubiera gustado que fuera. Bueno es que es muy grande como para hacerla de metal. Pero bueno. Plástico. Igual plástico, plástico, plástico. Hasta que le ponen este detallito de tela. Al final de la espada. Viene cosida. Tengan mucho cuidado aquí. No la ven arrancar. Y se la puede mover. Miren. Aquí la espadita. Muy icónica. Se parece hasta. La de Cloud. De Final Fantasy. La máscara. Lo que estoy viendo de la máscara. Es que no se le va a poder poner. No viene con alguna pestañita. O algo que pueda ver que se le pone algún rostro. Vamos a intentarlo. No creo. No, miren. Igual nada más así sobrepuesto. No. No, no se va a poder sostener. Queda muy bien. Queda muy bien. Pero. No se va a sostener. No lo sostiene. Qué lamentable es eso. Pero bueno. Vamos ahorita cómo la ponemos. ¿No? Disculpen por enfocar. Muchas veces. Vamos a ponerle la espada. Aquí va a ser un rollo. Porque no me gusta. Que tenga las manos muy cerradas. Y que tengan accesorios como muy gruesos. Para ponérselos a las piezas. Porque ocasiona esto. Que le tenga que abrir un poco la mano. Para ponerle la espada. Y las manos son como de gomita. Fíjense. No es como totalmente plástico. Es como de una goma. Entonces. Aquí ya alcancé a ponerle la espada. Aquí está. Miren. Perdón por mi pose. Es súper horrenda. Del personaje. Pero. Ahí se ve. Ahí se ve. Miren. Muy chulo. La espada no pesa mucho. Pero. Yo creo que si lo ponen en una pose. Donde tenga el brazo extendido. Con el tiempo. Se va. Se va a aflojar. Pero miren. La sostiene muy bien. Esta parte. Y de esta parte. Está muy padre. Vamos a dejarla. A ver. Vamos a ponerle. Me gusta porque son muy posables. Esta marca. La articulación. Viene tan bien. Que. Es muy posable. Miren. La vieron. Y acá le podemos poner su máscara. La voy a poner así súper sobrepuesta. A ver si se puede. Ok. No se pudo. Miren. Es esto. Así queda. Más o menos. Muy bien. Muy bien. La máscara. Viene muy bien pintada. Y de hecho. Viene como de un plástico. Transparente. Un poquito. Pero viene bien pintada. Miren. Se alcanza a ver súper bien. Me gustó esto. Vamos a cambiarle de. De rostros. ¿Qué les parece? Como siempre. Como ya es costumbre aquí en el canal. ¿No? Ver a detalle la figura. Para ver si los convence o no. La verdad. A mí me convenció un buen esta figura. Ya. Ya. Ya tengo mi colección de marca. Dazin. Este. Ya le quitamos el pelo. Déjenlo enfoco. Disculpen. Aquí está. Ya le quitamos el pelito. Ya saben cómo es esto. ¿No? Está muy raro. Le quitan todo el pelo. Lo dejan a un lado. Y después proceden a quitarle la cabeza. Y le ponemos. ¿Qué diferencias hay? Hay dos caras que son muy parecidas. La con la que venía. Y una adicional. La verdad no veo como mucha diferencia. En esta como que está como sonriendo. La verdad no. No sé ustedes si lo puedan percibir. Si no. En el de la derecha está como sonriendo. La de la izquierda es con la que venía la figura ya. Vamos a hacerle a un lado. Y vamos a ver la otra. Las otras tres. Pues sí. Sí vemos aquí la diferencia. No sé si se alcanza a ver. Dejen. Trato de enfocar. Miren. Ok. Ahí están. Las expresiones. Eso que se ve como lunar. No es lunar. Es un plástico. Es basurita. No se preocupen. Las caras están muy bien hechas. Ah. Trato de enfocarlo súper bien. Disculpen. Miren. Creo que ahí ya se ve. La diferencia de los rostros. Vamos a ponerle esta de en medio. Es como la de batalla. Es como la de batalla. Ok. Ya quedó. Y vamos a ponerle el pelo. Creo que no le puse. Ahí está la cabeza. Ok. Miren. Ya quedó. Ya no está pelón. Esos puntitos que se ven en la cámara. No sé si las aprecien. Pero es la electricidad. Es este. El polvito. O como las partículas de polvo. Que se quedan dentro de él. Bueno. Que se quedan como pegadas en la tela. Tela muy bien hecha. Miren. Hasta tienen como un pequeño forrito adelante. Digo. Perdón. Adentro. Mira. Ahí tiene una calcetilla. Calcetilla. Y. No se ve que se pueda quitar. Como completamente. El traje. Tengan cuidado ahí. De quererlo quitar. No. Yo siento que no se puede. O tal vez si se pueda. Pero tengas que. Desabrochar a lo mejor este nudo. Que a lo mejor viene cosido. Y no. Pues no queremos eso. ¿No? Aparte. Para qué lo queremos ahí chico desnudo. Pues así la figura. Digo. Les digo. Iba a ser un unboxing súper rápido. Muy bien hecha. Conclusiones. Muy bien hecha. Ya la había visto. Me gustó demasiado. Digo. No soy fan del anime. Pero. Me gustó. Me gusta esto. O sea. Me gustan estos detalles. El rostro. Se parece. Accesorios. Este no cuenta con mucho. Pero viene con la máscara. La espada también está. Muy bien. Muy bien. Muy padre. ¿No? Los todos. Tonos de colores. Que te muestran como el filo. Por eso. Por eso me alarmé. Porque. Y personaje. Bueno. Está al menos. De esta escala. También articulados. Yo no he visto figuras de Bleach. Vi unas. Pero. La cara no se parecía. Fíjense. Si. Si vi unas. Pero no. El rostro no se parecía. De hecho no le puse bien la cabeza. No. No se parecía. Y esta. Pues se parece un buen. A pesar de que Dazin. Utilizan. Como el mismo molde. Porque sabemos que utiliza. Casi el mismo molde. El pulido. O el tallado. De su rostro. Si cambian un poco. Aparte se ve súper. Súper padre. La. Ropa de tela. Ya les había dicho. Me encanta eso. Y así Bleach. ¿No? La basecita ya. Ahí voy a subir en el Instagram. De la página. Ya como se ve. Nuestro personaje. Ya en pose. Miren. Así se vería más o menos. Por el momento Dazin. Nada más de Bleach. Tiene a Ichigo. Porque es del año pasado. Es casi casi. Completamente nuevo. Esta figura. Entonces. Pues sí. Conclusión. Muy buena pieza. Si les gusta Bleach. No. Está. Esta pieza está muy. 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 Bien hecha. Me gustó un buen. Ahí. Vamos a subir. Más a detalle. Nuestro Instagram. Lo dejo aquí. En los comentarios. El. Digo. En la descripción. El enlace. Para que vayan a nuestro Instagram. Dejen sus comentarios. Qué tal vieron la figura. Todos estos unboxing. Los hacemos. Para que vean. Este tipo de figuras. Knock off o bootleg. Para que no vayan con ese temor. De si comprarlo o no. Es buena opción. Buena opción. Comprar esta figura. Esta figura. Y. Las demás. Que hemos hecho. Hecho anteriormente. Ahí están los videos. Chéquenlos. No nos ha salido. Ninguna figura. Que no me guste. Fíjense. Y son de animes. Que la verdad. Ni he visto a veces. Pero bueno. Sin alargar más el video. Denle like al video. Compártanlo. Coméntenlo. Y. Ármense de la pieza. Ahí si se arman de la pieza. Mándenme un mensajito. Para ver. Qué tal. Qué tal fue su experiencia. Vale. Síganos en todas nuestras redes sociales. Tenemos. Unboxing. Tenemos. Podcast. Con el buen Alex. Y. No sé si. Para ahorita. Que están viendo el video. Ya hay algunos gameplays. De juegos de celulares. Vale. Y en Facebook. Subimos memes. Noticias de películas. Series. Etcétera. Etcétera. Perdón. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por el video. Y nos vemos. En la próxima. T 하겠습니다. Así.